Buenas tardes a todos, buenas tardes, hola Carlos, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues Career Services junto con Alumni de la Universidad de Navarra presentan el ciclo online de Alumni a Alumni, lidera tu carrera profesional, cuatro sesiones de 9 de febrero hasta 2 de marzo con el objetivo de ofreceros herramientas y consejos que os permitirán avanzar en el desarrollo profesional en cualquier sector. Contaremos con la experiencia de antiguos alumnos y profesores del IESE y de la universidad para resolver tus dudas e inquietudes. Carlos Amela está con nosotros hoy, es MBA del IESE 2016 y él hablará de los cinco mitos del networking y cómo deberíamos realmente hacer el networking. Carlos, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros, estamos encantados. Gracias a ti Tina por esa introducción tan cálida, muchas gracias a todos por asistir, un placer para mí estar acá. Voy a empezar a compartir pantalla ya que tenemos tiempo limitado y para aprovechar a todo lo que hay que tratar. A ver. Ok. Bueno, buenas tardes. Tal y como dijo Cristina, esta sesión se titula Networking para el avance profesional. Cinco mitos que según nuestra experiencia son los más conocidos y cómo hacer networking, ¿verdad? Entonces, empezar diciendo que de momento vuestro audio está puesto en mute simplemente para evitar sonidos y ruidos de fondo, pero sí que sepáis que haré algunas preguntas de vez en cuando, así que si podéis quitar el audio, quitarlo y responder. Y si no, simplemente escribir en la parte de preguntas y respuestas, de la Q&A, en el ícono que tenéis en medio. Para las personas que les van surgiendo preguntas y que no las pueden hacer en plena presentación, por favor anotarlas en esa misma parte de Q&A y al final de la presentación llegaremos a cuantas más podamos. Ok. Bueno, ¿quién soy yo? Empecemos por quién soy yo. Primero que todo, esa foto que sepáis tiene mucho tiempo de existir, o sea que ya no soy tan joven y tan como era antes, pero bueno, simplemente porque era la foto más profesional que tengo. Primero que todo, soy director asociado en el MIM. El MIM es el Mastering Management del IES, es un programa nuevo que salió hace dos años casi, y estoy en el equipo de salidas profesionales. Mi labor es sencilla, tenemos dos responsabilidades principales en el equipo, una es formar relaciones con empresas y la otra para que vengan a contratar a los alumnos y la otra es formar a los alumnos en todo lo que es de la A a la Z en lo que se trata de conseguir un empleo. Nada más que nosotros vamos un poco más allá. Una vez consigues el empleo, cómo hacer para tener éxito entrando. Soy nicaragüense, llevo en España al menos digamos unos seis años, que me vine a hacer el MIM en el IES en el 2014. Después hice, tuve, tengo experiencia en el sector corporal, bueno, el sector de distribución de productos de consumo masivo en España. Después del cual simplemente me vine en el IES por una oportunidad de estar a donde estoy ahora, que siempre ha sido como un llamado para mí. Siempre, yo siempre he querido intentar servir más a más personas y en el trabajo que estaba haciendo antes, pues yo no estaba consiguiendo eso. Y en este trabajo sí, me toca guiar a personas para que puedan tomar los pasos, pueden tomar pasos bien informados en cuanto a sus carreras. ISE el MEDA en el 2000, o sea, lo terminé en el 2016. Fueron los mejores dos años de mi vida, una experiencia muy transformativa. He vivido en cinco países. Digo esto no para darme a entender como que soy un súper viajero y no, nada de eso. Simplemente lo digo porque he experimentado las diferentes maneras de recruiting, o sea, en que las empresas contratan en diferentes países de diferentes continentes y he visto y os puedo decir con total confianza de que estas, por lo menos lo que veremos en la sesión de hoy, aplica en todos lados, ¿ok? Mi experiencia se basa básicamente en marketing, en ventas y en desarrollo de negocios. Y lo último, pues, Michael Jordan, esto siempre lo digo, no conozco a ser vivo que tenga los estándares de excelencia como los tiene Michael Jordan. Entonces eso es algo que yo admiro. O sea, bueno, vamos a hablar de tres cosas sencillas. Uno, voy a introducir el tema de networking. Dos, vamos a ver los cinco mitos. Y tres, os voy a explicar cómo hacer networking. Ahora, esta sesión es aplicable para las personas que están en búsqueda de empleo, ya sea la persona que está desempleada y está buscando empleo, y la persona que está en un trabajo y quiere cambiarse de trabajo, de sector, etcétera. Al final, esta habilidad viene bien para todos, ¿no? Sin embargo, esta sesión también es buena para las personas que están en un trabajo y quieren cambiar de departamento o quieren buscar cómo dar a conocer más su marca personal, etcétera. Entonces, que es aplicable a todos. ¿Ok? Bueno, empecemos con el número uno, que es la introducción. A ver, si podéis escribir en el, o desmutear, o si podéis, este, ¿qué es networking? Algún valiente que me diga, ¿qué es networking? Vamos a esperar. Me dicen que hay un poco de ruido en el fondo. Voy a apagar los audífonos porque los estoy probando. ¿Ok? ¿Escucháis bien? Podéis poner en el chat, ¿está mejor, está peor? Mejor. Ok. Gracias, Albert. Ok. Ya, ya, ya. Entendimos, hemos entendido. Muchas gracias, muchas gracias. Ok. A ver, en la Q&A, establecer relaciones profesionales, establecer lazos profesionales, relaciones con otros profesionales. O sea, veo un tema aquí que es la parte profesional. Ok. Red de contactos. Ok. Vamos a ir a la siguiente. No les voy a decir si está correcta o no hasta después. Vamos a ir a la siguiente. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Ya sabes, si creemos que eso es lo que es, ¿cuál es el propósito? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿Hay gente que se está quejando del volumen? ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? ¿No? Sí. No veo. Bueno. Crecimiento profesional. Bueno, perfecto. A ver. Crecimiento. A ver, un poco bajo el volumen, vamos a ver. Ahora. ¿Está mejor. Reforzar las redes para lograr objetivos comunes. Perfecto. Ok. Vamos a seguir. Ahora que hemos visto eso, ¿por qué es importante? O sea, tenemos lo que es, tenemos el propósito y ¿por qué es importante? ¿En qué nos va a ayudar todo eso? Ampliar tu capacidad de resolver problemas. Interactuar con otras personas para intercambiar necesidades y soluciones. Ajá. Mentoring. Interesante. Estabilizarte como persona. Una persona que en conjunto potencializa en el logro de resultados. Ok. Ok. Vamos a seguir. La siguiente pregunta que hago es, ¿en qué etapa de la búsqueda de empleo se puede utilizar el networking? ¿En qué etapa? En todas. Desde cero. En todas. Ok. Ok. Estamos claros. Estamos claros. Perfecto. Ok. Ok. Vamos a seguir. A ver. Esto es un proceso común de búsqueda de empleo. Se investiga el mercado, se investiga más o menos lo que hay, este, si tenemos los valores, eh, si, si el sector al cual estamos apuntando cumple con nuestros valores, eh, nuestros intereses, nuestros, nuestros variables no negociables, como por ejemplo, yo, si yo soy un padre de familia, quizás un variable no negociable para mí es el salario. Otro variable puede ser el, 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 el tener flexibilidad para trabajar dos días desde casa y tres días en el, en el trabajo, etcétera. Ok. Después las oportunidades, una vez las encontramos, aplicamos a puestos, siguen por las entrevistas y después está la parte de transición al puesto, ¿no? Ok. Entonces, pero, ¿qué pasa para las personas también que, que ya están empleadas? No importa. También es bueno para el interno, o sea, internamente. Voy a explicar un poco más sobre esto. Que este punto quede claro, que networking es en toda parte del proceso, incluso para las personas que ya consiguieron el puesto. Ok. A ver, vamos a, voy a incluir algunas citas de, de personas que, que, que son conocidas por ser muy buenos en networking. Algunos de estos son autores. El networking no es conseguir contactos, sino sembrar relaciones. Ok. El networking no es para conseguir gratificación instantánea, pero puede llevar a algo gratificante. Ok. En este caso dice que puede llevar a algo gratificante. Vamos a ver por qué. Porque no está diciendo específicamente el propósito, ¿no? Bueno, el networking no es solo para el avance profesional tampoco. Los, las mejores networkers no solo tienen buenas carreras, también tienen buenas relaciones con personas. Saben llevar una relación, saben nutrirla, saben hacerla crecer. ¿Cómo lo definiremos nosotros para este webinar? Hacer entrevistas informales para construir una relación e intercambiar conocimientos. ¿Ok? Porque siempre hay pasos antes de empezar a pedir cosas. Porque si empezamos a pedir cosas de la nada, especialmente con una persona que no nos conoce o que no la conocemos, ya estamos quemando un puente. Entonces, hacer entrevistas informales para construir una relación e intercambiar conocimientos. ¿Ok? A ver, ¿por qué es importante? Os voy a contar sobre dos estadísticas. A ver, el Banco Federal de Nueva York hizo un estudio de 163 mil participantes y la manera en que conseguían empleos. Entonces, notaron que el 60% de esta gente aplicó online, como que en LinkedIn o en Monster.com, en Glassdoor, etcétera, a donde quiera que haya una plataforma de ofertas online, aplican online. Y eso produjo un 23,5% de las ofertas. Las personas que entraron recomendadas a través de networking solo fueron el 6% de todos los aplicantes, pero se produjo el 29% de las ofertas del trabajo. El resto de los porcentajes tienen que ver con personas que fueron contratadas desde dentro. Así que, y dentro de esas se desglosa, entre otras, pero la más alta de todas es la de networking, casi el 30%. Y número dos, hay un mercado laboral que es oculto. ¿A qué se refiere Richard con esto de este libro que dice? A ver, solo el 20% de las ofertas que están en las plataformas son las que salen a la luz. El 80% alguien ya consiguió ese puesto a través de networking. O sea, antes de que salga una plataforma, alguien ya habló con alguien, que yo conozco a no sé quién, te conocen, hacen una entrevista, etc. Y ni salió, perfecto, contratamos a esta persona. Incluso se dice que hay empresas que por tema de proceso, como recursos humanos es bastante orientada a procesos, igual publican la oferta, aunque ya hayan tenido a la persona a quien van a contratar. Bueno, vamos a seguir. ¿Cuáles son los cinco mitos? Perfecto, vamos por el número uno. Bueno, el propósito de networking es conseguir un empleo. Y nosotros decimos no, es construir relaciones. Entonces, la idea es hacerlo para el largo plazo, ¿no? Porque nunca se sabe cuándo va a surgir una oportunidad. Por lo que es vital estar en el top de la mente de las personas. Si yo logro hacer networking, una entrevista informal con una persona que es un manager de un equipo, y eventualmente nos empezamos a llevar bien, le llego a enviar mi currículum y todo, antes de que surja algo, yo ya estoy en el top de la mente de esa persona, en la parte alta, o sea, que me va a llamar a mí. No, claro, todo depende de la impresión de que haga. Ahora, el siguiente punto es que no hay momento ideal para hacer networking. Mientras más, antes mejor. O sea, lo importante es hacerlo ayer. ¿Ok? Entonces, lo que hemos encontrado es que si una persona pregunta directamente por oportunidades, se crea una mala impresión. Como por ejemplo, si yo soy un extraño, y alguno de ustedes conecta conmigo, y me dice, Carlos, ¿qué oportunidades hay para mí en esta empresa? O, ¿qué posiciones de trabajo hay para mí? O sea, ¿cómo puedo inmediatamente, yo me doy cuenta que esto es una pérdida de tiempo para mí? Porque esta persona te va a decir, bueno, ida a la página web y ahí va a estar todo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Entramos un poquito más en detalle. Primero que todo, no te conoce esa persona. Segundo que todo, no podemos asumir de que esa persona conoce las posiciones o todas las posiciones que estén por haber en esa empresa. Y dos, se pueden sentir utilizados. O sea, simplemente me llamas para pedirme esto, me siento utilizado. Y al final no sé por qué te mereces esto. O sea, ¿quién eres tú? No te conozco, etcétera. Por eso es que primero hay que construir una relación. ¿Ok? Entonces, repito que esto no solo va para la gente que está buscando empleo. La gente que está dentro también y quiere cambiar de un departamento, seguir creciendo. Todo esta parte, digamos, política, se hace a través de la creación de relaciones. ¿No? Ok. Número dos, hay que contactar a la mayor cantidad de gente posible. Yo en mi LinkedIn tengo 3,000 personas. Soy el capitán en networking. No necesariamente. Aquí la calidad es mejor que la cantidad. No se trata de cuántos contactos son. Se trata de que sean de cantidad, de calidad, perdón, con quienes se puede intercambiar valor. Si esa persona está necesitando algo y yo tengo ese algo o conozco a alguien que lo tiene, yo le doy ese valor. Y esa persona después eventualmente, o sea, me va a reciprocar, hay reciprocidad. ¿Ok? Para las personas que quieren empezar a contactar a gente, yo siempre recomiendo no contactar a más de cinco al mismo tiempo, sobre todo al inicio. Esto lo digo porque hemos visto en los años de experiencia que llevamos hablando sobre estos temas, que es fácil confundirse de información. Un ejemplo tonto. Querido Carlos, estoy escribiéndote para tal cosa. Y esa persona en realidad se llama Marcos. ¿Por qué? Porque en la semana pasada estuve hablando con un Marcos. O le escribo sobre algo de lo que hablé con Marcos. O sea, para evitar confusiones, empezar suave. Empezar poco. Entonces, lo otro también, este principio aplica para las personas que están empleadas. O sea, yo me concentraría en priorizar los departamentos en los cuales tengo más interés con quienes hacer networking, de los departamentos que me gustaría aprender más o el equipo que me gustaría aprender más. No es simplemente enviar a todo el mundo. ¿Ok? Ok. Número tres. Pero la gente está demasiado ocupada y no puede estar networking. Bueno, es cierto que la gente está ocupada, pero no es que no pueda hacer networking. Simplemente hay que saberles llegar. Sobre esto voy a hablar en la siguiente parte. ¿Cómo hacer networking? ¿Ok? Más específicamente para que os llevéis mucho valor de esta sesión. Primero que todo, entender de que ellos también ganan conocimientos nuevos. Ellos también están expandiendo sus redes. Entonces, simplemente hay que ser amable y vamos a intercambiar conocimientos y aprendizajes. Es posible que nosotros veamos las cosas de otro ángulo que esta persona no la ha visto previamente. Es posible que nosotros, según la investigación que hemos hecho, encontremos cosas que la otra persona no ha podido encontrar. Entonces, simplemente hay que intercambiar. El mejor enfoque simplemente es crear una conexión profunda. O sea, ¿qué le podría interesar a esta persona y qué le puedo aportar yo hacia ese fin? Es construir relaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, esto ya lo dije, que las personas construyen su propia red. Número cuatro. Pero networking es solo para los extrovertidos. Yo no tengo confianza para hablar con gente. Bueno, no es cierto. Networking es para todos. Es una habilidad, simple y sencillamente, que se puede aprender. Como andar en bicicleta. Es una habilidad que con práctica se aprende. ¿Ok? Número uno, requiere tiempo. Y requiere también salir de nuestra zona de confort. Es cierto que es difícil para otras personas más que otras. Pero es una habilidad. Y si no se sale de la zona de confort, nunca se va a maestrar. Yo siempre recomiendo utilizar las fortalezas naturales. O sea, no pretender ser alguien que no eres para crear relaciones. Si yo soy introvertido, quizás porque yo soy un poco más, menos hablantín, soy un mejor escuchador. Y hago preguntas más profundas, más, más, este, más, ¿cómo le digo? Más, 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 más en el tono de lo que la persona está sintiendo. Puedo que sea más empático. Si soy una persona extrovertida, es cierto que para mí va a ser más fácil hablar y hacer preguntas y todo lo demás. Entonces, todo depende de utilizar las fortalezas naturales que tenemos. Y que simplemente habrá que salir de una zona de confort eventualmente. Quizás para los extrovertidos que hablan mucho, salir de la zona de confort es escuchar. Bueno, van a haber rechazos. Sí o sí. Van a haber muchos rechazos. Puede ser por muchos factores. Puede ser por cosas que estén en nuestro control y razones que no estén en nuestro control. La persona quizás está en un proceso de transición y no puede ni contestar correos ni nada, ni mensajes por bien que dime. La persona quizás está, desactivó su cuenta por X o Y emotivo o nunca vio el mensaje. O sea, o nosotros también en el proceso estamos fallando en algo. Ok, pero van a haber muchos rechazos y hay que seguir intentando porque esto es como andar en bicicleta. Te vas a caer muchas veces y es normal. Simplemente hay que seguir pedaleando hasta que estemos bien, hasta que podamos andar sin brazos. Ok, lo importante es rechazo. Quiero hacer hincapié en esto. Primero que todo, hay que examinar en qué parte del eslabón estamos fallando. El eslabón me refiero al proceso, ¿no? Si estamos investigando el mercado y queremos conectar con gente que sepa que ya está en ese sector y no estamos logrando hacerlo, ¿en qué estamos fallando? ¿Será el mensaje? Si hemos contactado a 20 personas y no ha salido ni uno, ¿será el mensaje que le estoy enviando? ¿Será el modo? ¿Será el canal? Muchos diferentes factores. Y así sucesivamente para cada eslabón, ¿no? Entonces, cuando vosotros examináis con total franqueza en qué parte estáis fallando y qué parte podéis mejorar, esto incrementará el ratio de conversión, ¿no? Simplemente, lo que yo haría es, yo solicitaría feedback. Siempre que una persona me diga, mira, no puedo hablar, estoy muy ocupado, no sé qué. Hola, quizás me podrías decir un poco si es que mi manera de describirte o si es que porque no me conoces, si sería más fácil que conectarse conmigo a través de alguien. O sea, y con las personas que logramos hablar, siempre es bueno solicitar feedback. Claro, si una persona no te está contestando, es difícil pedir feedback, normal. Entonces, pero siempre solicitar feedback cuando hablemos con alguien, ¿no? Número dos, un rechazo no significa, un rechazo hoy no significa un rechazo mañana. Es lo que hemos dicho. O sea, muchas veces depende de factores que estén fuera de nuestro control. O sea, puede ser la persona, puede ser muchas cosas. No hay que tomarlo personalmente. Simplemente se trata de una acción que estamos tomando que podríamos tomarla mejor, os repito, de algo que está fuera de nuestro control. No podemos tomarlo personalmente. Lo otro que quiero decir es que quienes no nos contestan, nos hacen un gran favor, porque así podemos seguir reduciendo la lista de personas a quienes contactar y concentrarnos en quienes sí nos van a contestar. Y lo último es practicar, practicar, practicar. O sea, no puedo enfocar tanto esto, o sea, lo suficiente porque al final es lo que nos va a hacer reír de networking, practicar y practicar, practicar, desde escribir un correo hasta mantener una conversación. ¿Ok? Ahora, el quinto. El networking es para mantener conversaciones, entonces no hay que preparar mucho, es solo para conocer y hacer unas cuantas preguntas. Yo estoy en total desacuerdo de eso. Porque cuando uno conoce o contacta con una persona, sobre todo si es la primera vez, la conversación entera del principio a fin de tanto la parte digital, o sea, un correo hasta el adiós muchas gracias y el correo después que viene para darle las gracias, todo eso, toda esa parte es nuestra carta de presentación. Todo eso es la percepción que estamos creando en la cabeza de estas personas. Entonces, mientras más profesionales seamos, mientras más diligentes seamos, mejor impresión vamos a causar y más vamos a reducir el riesgo de que esa persona no nos quiera ayudar. Porque va a decir, bueno, esta persona me parece bien, aquí no voy a quedar mal, si yo lo recomiendo para un puesto de trabajo, no voy a quedar mal con Recursos Humanos, me envió su currículum, las preguntas que me hizo estaban muy bien preparadas, me respetó mi tiempo, no se pasó de 30 minutos, o sea, todo, todo, todo perfecto. Por eso es que es importantísimo practicar. Pero bueno, hablemos de este sistema que me refiero, construir un sistema de organización. A ver, hay que ser organizado. Es importante crear un sistema que nos permita hacer un buen seguimiento. Entonces, ¿por qué? Porque la gente está ocupada, o sea, nosotros también, y se olvida fácilmente de quiénes somos. Entonces, después de que mantengamos una conversación, siempre es bueno enviar un email de agradecimiento al menos 24 horas después de la conversación. Tal y como podéis apreciar, algunos de vosotros estaréis notando de que el networking es un mundo, ¿no? Hay un principio, pero no necesariamente hay un fin, dependiendo del propósito. Es un mundo. Lamentablemente, pues, para este webinar no podemos hablar de todo el mundo, de networking. Pero sí quiero que sepáis que, por ejemplo, el correo de agradecimiento es extremadamente importante. Porque es donde podemos recalcar un punto en el cual se trató, hacer seguimiento, demostrar a la persona que estamos agradecidos y seguir construyendo la relación. Entonces, para las personas que quieren simplemente mantener un conocido relativamente en el radar, recomendamos hacer seguimiento de una vez al trimestre, ya sea compartiéndole algún artículo. Mira de lo que hablamos, este artículo lo hice mejor, lo explica mejor, te recomiendo ver esto. O mira, conozco una persona, según lo que me estabas diciendo, ella te puede contar más, ya hablé con ella sobre ti, ya está encantada de hablarte, te conecto, etc. Y simplemente incrementar la frecencia si queréis desarrollar una amistad. Esto es básico, pues, pero vale la pena decirlo. Otras maneras para mantenerse visible en el mundo de networking. A ver, la herramienta número uno es LinkedIn. Esto lo sabe Raimundo y todo el mundo. Entonces, siempre es bueno apoyar a los demás, dándoles like a sus publicaciones, comentar, compartir artículos relevantes, nombrar a estas personas. También se les puede enviar algo por email, como lo he dicho antes y siempre es bueno conectar a personas con otras. Os doy un ejemplo. Cuando yo era estudiante en el MBA, me acuerdo que yo asistí a la presentación de una empresa de un equipo que estaba intentando expandir el tema en el tema de real estate, de bienes raíces, hacia Francia. En mi año había un estudiante que era un arquitecto francés y que quería más experiencia en el mundo de fondo de bienes raíces, fondo de fondo, creo que se llama, no sé cómo se llama en español, real estate investment fund. Entonces, pero esta persona no asistió a esa presentación y yo había hecho un poco de networking con el manager del equipo, con quien presentó. Simplemente me introduje, le dije muchas gracias, le hice unas cuantas preguntas sobre la presentación, etc. Le conseguí su contacto y después le hablé a la otra persona que quería meterse en este mundo y la otra persona me dijo, hey, si me puedes conectar bien, yo sé más o menos lo que ellos están buscando, hablé con el otro, los conecté, se contrataron, besos, abrazos, hubo de todo, perfecto. Pero al final, yo me puse en una posición donde yo pude contribuir y me mantuve visible en la vida de esa gente. Hoy en día esas personas son, bueno, por lo menos el otro estudiante está eternamente agradecido conmigo. Yo no soy maligno, así que no lo voy a explotar a la hora de que yo quiera algo, pero vamos pues con el hecho de que he construido un puente, ¿no? Y eso eventualmente, ojalá se me retorne en alguna manera, pero pues mi intención no es simplemente que se me retorne, es simplemente facilitar. Bueno, construyendo un sistema, hablemos un poco de esto. A ver, hay un universo de contactos, ¿no? Perfecto. Hay que crear una lista, simple y sencillamente. Yo les recomiendo este macro, este marco, perdón. Esto es un Excel, simple y sencillamente, con celdas y columnas y filas y todo. Esto es un Excel, simple y sencillamente. Entonces, si a mí me interesa, por ejemplo, en la columna izquierda, me interesa el sector de Londres, en FinTech, de Madrid en bienes de consumo raíces, de consumo masivo de productos, de productos de consumo masivo, Madrid en sector sanitario, Tech en Barcelona. Me interesa la posición de desarrollo y negocios, ok, si yo tengo esos intereses, después de que hice toda mi investigación, ¿qué empresas son las que me llaman la atención? Tal y tal y tal y tal. Para esas empresas, para entrar, ¿qué contactos puedo hacer? Entonces, aquí viene la tercera columna, contactos. Entonces, aquí pongo su LinkedIn, su email, etcétera, 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 las personas a quienes voy a contactar. Y después, obviamente, si es que hay una oferta en particular sobre la cual yo quisiera hablar con una persona, yo la pongo ahí para yo mantenerme organizado. O sea, bueno, aquí voy a contactar a esta persona, tal y tal cosa, para hablar sobre esta posición. Si no hay sobre posiciones, voy a hablar sobre X o Y cosas. Ahora, claro, hay maneras de hablar sobre, hay maneras de llevar una entrevista de networking. Voy a hablar un poquito más de eso más adelante, pero lo que quiero hablar aquí es construir un sistema. Una vez ya tengo la lista de personas, hay que contactar los contactos. ¿Y qué hago? Bueno, mantener un archivo de cada una de las conversaciones. Es importante saber cuándo hacer seguimiento. La primera opción es un Excel. Igual, yo soy fan de Excel. Aquí tenéis simple y sencillamente 10, 12, por ahí, columnas. Tal persona, en tal empresa, en tal sector, en tal región, su rol, su posición, perdón, el tipo de contacto, el propósito de lo que yo necesito. Si quiero hablar sobre un trabajo en específico, sobre una industria, saber un poquito más sobre X o Y cosas. La última vez que contacté, ¿cuándo los voy a volver a contactar? En la columna K. Y la diferencia entre la columna L y la M es que en la M pongo notas de todo lo que aprendí, lo principal, y la L son insights. O sea, es información de alto valor. Por ejemplo, hablé con Google y Google me está diciendo que están buscando personas con mínima experiencia, pero que sean ingenieros X. O sea, cosas que a mí me van a servir de mucho valor. Y la nota puede ser, se va a abrir una posición en tal fecha, estar atento, etcétera. Entonces, en la columna K voy a poner cuándo le voy a hacer un follow-up a esta persona. Y no hablo de follow-up de escribirle un correo de agradecimiento. El correo de agradecimiento viene 24 horas después. Hablo de un follow-up de, por ejemplo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Simplemente de reanimar la conversación, asegurarse que todo va de acuerdo a lo que hablasteis previamente. Bueno, la opción 2 es para los que son más amantes del mundo de tech. Tenemos lo que es Trello. No sé si lo conocéis. Bueno, una página. Y básicamente podéis manualmente llevar contacto a uno, no sé qué, a dos. manualmente, físicamente arrastrarlos. Y se hace más sencillo. Esto yo prefiero que cada uno de vosotros lo exploreis a vuestra manera. porque pues es una, es un mundo de herramientas, pero es muy bueno. Ok, vamos a continuar porque quiero llegar a preguntas y respuestas y tengo, y tengo poco tiempo. ¿Cómo hacer networking? Ok, vamos a entrar en algo bien práctico ahora. En el IES, nosotros tenemos a un colaborador que él está de, que él lleva el departamento de salida profesional de la, de la business school de Duke, una business school que se llama Fuqua, en Estados Unidos. Y este hombre escribió un libro, básicamente, porque lleva años haciendo esto. Y él ha venido al IES a colaborar y explica ciertas partes de su libro. En este libro, una de las partes que habla es de networking y habla sobre el mensaje ideal. Entonces, yo lo he comprobado, nuestros alumnos lo han comprobado y sí funciona. Entonces, ¿a qué me refiero? Desglucemos el cómo. Primero que todo, antes de enviar un mensaje y todo lo demás, ya sea para personas que están adentro de una empresa o para personas que, o sea, si yo estoy adentro de una empresa y quiero un network dentro de mi empresa o si yo estoy buscando un empleo, a eso me refiero. A ver, número uno, hay un universo de contactos, ¿no? Pero tenemos que construir la lista que os comenté previamente. Lo importante es asignar un orden lógico. ¿A quién voy a contactar primero? Porque no podemos contactar a todos a la misma vez. Recordad que yo recomiendo cinco personas al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces, este, construir una lista. Número dos, contactar a los prioritarios. ¿A quiénes contactar y cómo y qué hacer si no responden? Ya lo veremos. Reclutar la abogacía de estos contactos. Esta es la misión en la conversación. Y vamos a hablar sobre cómo se piden las recomendaciones sin pedirlas, ¿no? Ok. A ver, ¿a quién contactar? Primero, con esta nota, recursos humanos. ¿Quién me puede decir si es buena idea contactar o no recursos humanos? ¿Qué pensáis? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Qué nos puede aportar recursos humanos? O sea, si yo quiero hablar con una empresa, este, ¿en qué aporta recursos humanos? Veo aquí es muy general. No tengáis miedo. Empleos libres. ¿Sabes qué es lo que buscan? No necesariamente sabe la necesidad de vacantes. Muy buena. Aporta. Son los que saben lo que necesitan. Deberían de ser la puerta, pero no siempre tienes respuesta. Se puede contactar con selección. Si has trabajado, te dará. Ok. Pero no deciden. Ahí. Michael Welters. Mitchell. Mitchell Welters, perdón. Ahí. Pero no deciden. Exactamente. A eso quería llegar. Recursos humanos es proceso. O sea, si uno contacta a recursos humanos, recursos humanos les va a decir sobre la entrevista, sobre qué sucede, cuáles son los siguientes pasos, la posición, qué, es procesos. Recursos humanos no te va a ayudar a conseguir un trabajo. Recursos humanos, igual si lo contactas, te van a empezar a entrevistar ahí y si no estás preparado, pues puedes perder mucho. Mi recomendación es contactar a recursos humanos cuando vosotros seáis referidos a ellos ya de parte de alguien en el equipo. Ok. Siguiente, los amigos. ¿Qué pensamos de los amigos? ¿Vale la pena contactar a un amigo para conseguir una recomendación a un puesto de trabajo? Estoy viendo el chat. A ver, amigos. Depende de dónde esté tu amiga. Claro. No siempre tenemos amigos indicados. Puede darse el síndrome de recomendado y puede ser contraproducente. Marta dice que es importantísimo en los amigos. Ok. Peligro. Peligro. ¿Por qué peligro? Me llama la atención. Álvaro Garrido. Peligro. ¿Por qué peligro? No debes mezclar. Mi respuesta es depende. A ver. Entendamos cómo se construyó la relación con un amigo. Una relación con un amigo se construyó en un ambiente casual. O sea, ese amigo puede que no sepa cómo trabajar, y nosotros tampoco sabemos cómo trabajan ellos. Ok. Cuando yo le pido algo relacionado profesional al tema profesional, esa relación ya cambia y ya no es la relación que fue antes. O sea, ya no es la relación basada en un ambiente casual. Ya cambia la relación y empiezo a crear presión. Entonces, puede ser que el amigo nos quede mal y se arruinó la amistad. Entonces, es muy arriesgado. Dicho esto, si vosotros tenéis un amigo en una empresa a la cual queréis entrar y este amigo os conoce, vosotros los conocéis y confiáis en que esta persona va a hacer un buen trabajo si es que vosotros pedís una recomendación, adelante, sin miedo. Pero tener, ojo, tener mucho cuidado porque si un amigo nos conoce profesionalmente que sepáis que si esta persona declina el ayudaros, no tomarlo personalmente porque la persona no lo conoce y cuando uno recomienda a alguien está poniendo su nombre, está poniendo las manos en el juego, básicamente. ¿Ok? Entonces, al final los managers, voy a entrar directamente a los managers es lo ideal. Primero que todo, tienen información útil sobre el sector, sobre el negocio, sobre la posición. Segundo que todo, tienen el poder para recomendarte. O sea, aquí te recomiendo, te van a entrevistar en tal día. Y dos, yo recomiendo que busquéis hablar con managers. Esto se puede hacer en LinkedIn, lamentablemente esto no es una sesión sobre LinkedIn, cómo utilizarla, cómo ver los filtros y todo, pero en LinkedIn podéis intentar conectar a personas que están a uno o dos niveles más altos al cual vosotros queréis apuntar porque esta persona o viene ya de ese nivel o conoce a bastante gente que ya hizo ese nivel y os pueden contar de todo. ¿Ok? Lo mejor son los managers. Voy a continuar. A ver, identificando a la persona indicada con quien contactar. Si estamos intentando contactar con extraños, hay tres tipos de personas. Están los pesimistas, los que son una pérdida de tiempo, con todo mi respeto, ¿no? Son las personas que no le ven valor al networking, buscan excusas. No, 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 estoy muy ocupado, no, no, no sé, no, no contestan. ¿Cómo los encuentro? Es probable que nunca los encuentres y si los encuentras no será lo más placentero. ¿Qué pistas hay de que uno sea así? Normalmente, en LinkedIn, en sus perfiles salen vacíos, en su perfil sale vacío, tiene un tono negativo y pesimista, es muy cortante cuando se habla con él o con esta persona, etcétera. Bueno, están los pérdidas de tiempo. Están los que se sienten obligados a ayudar. Son verdaderamente indiferentes al networking y ayudan por obligación. son personas que tardan en responder y su ayuda en realidad es medio mediocre. O sea, como que solo hacen para quitarte del camino. ¿Qué pistas hay de uno? Te ayudaría encantado, pero estoy liado. O sea, simplemente hay que estarle empujando hasta que se sienta obligado a ayudarte. Entonces, bueno, algunas veces ayuda hablar con ellos, pero no siempre podemos esperar alta calidad. ¿Ok? Tenemos esto. ¿Cuál es el trabajo de este arquetipo? ¿Qué hace? Bueno, lo voy a decir, es una animadora, ¿no? Están los animadores. Estas personas son personas nobles, tienen ganas de ayudar, le ven el lado bueno a las cosas, ven el lado bueno del mundo, quieren contribuir al mundo, quieren ayudar al prójimo, son buenos samaritanos. No es fácil encontrarlos, pero cuando das con uno lo sabrás. Se estima que solo el 20% de la población es así. ¿Qué pistas hay de uno? Bueno, su perfil de LinkedIn está bastante completito. Están activos en LinkedIn, están compartiendo artículos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vosotros conocéis los grupos de LinkedIn? El grupo de finanzas corporativas, el grupo de no sé qué. En ese grupo hay brotes de animadores. Siempre, bueno, no contactar ahí también. Sobre todo porque compartís intereses, ¿no? Ok. Tips para buscar contactos. Número uno, es mucho mejor conectar con gente a través de alguien. Es como que si vosotros estáis evaluando comprar un producto y viene alguien a quien conocéis o cuyo o cuyo nombre respetáis y esta persona te lo recomienda. Perfecto. Ok. Aquí está el mensaje. Esto se puede enviar por correo, por LinkedIn, como queráis. Hola, Miguel, espero que estés bien. Estoy intentando conectar con X persona para aprender más sobre su rol y sector y veo que según LinkedIn es una conexión mutua. ¿De dónde lo conocen? ¿Me podrías introducir? Por favor. Saludos, Carlos. Siempre y sencillamente. Ah, sí, lo conozco o no sé qué. O no, no lo conozco. Conectamos y no sé quién es. En realidad no me siento cómodo. Entonces, perfecto, voy a la siguiente. ¿Sabéis que en LinkedIn podéis ver las conexiones mutuas, ¿no? Perfecto. Importante, señores. El SEO no es la persona que lleva su LinkedIn. No revisa su LinkedIn. Salvo que sea tu mejor amigo, o sea, no te va a contestar nunca. Repito, ir uno o dos niveles más altos de la posición de interés a la cual queréis aplicar o la cual os llama la atención. Lo mismo para las personas que están adentro de una empresa, o sea, las personas que están empleadas, que quieren aprender más sobre una empresa. ¿Ok? Y buscar señales de que son animadores. Aquí tengo unos ejemplos. Esto es un animador. Exacto. Un LinkedIn, esto es un no, es un LinkedIn mediocremente relleno, o sea, ¿no? ¿Y este? Este ya es un sí. Exacto. Os voy a enseñar cositas particulares que nos dicen que es un animador. Primero que todo, aquí arriba dice muchas gracias por leer. O sea, gracias por leer. O sea, ¿quién dice eso? Tiene un resumen, tiene sus posiciones actualizadas, explica, etcétera. Y al final, la mano derecha abajo te dice que hace una hora escribió algo. O sea, esta persona está activa. Siempre podéis ver la actividad reciente de cada persona en LinkedIn. y si está dándole y si está dándole like, está compartiendo posts a esta persona, está activo. Perfecto. Ahora, una vez identificados a quienes queréis contactar, ¿cómo interactuamos con ellos? Voy a ir un poquito más rápido porque quiero cubrir esto y me queda poquísimo, ¿ok? A ver, el mensaje de seis puntos. Vamos a ir uno por uno. Es breve, humano, sutil, directo, sin ego y sincero. Esto ya puede ser por correo, por LinkedIn, por la parte de mensajes de LinkedIn. Si alguien os compartió un WhatsApp, como veáis, el canal no importa, lo que importa es el mensaje, ¿ok? El 40% está comprobado que de cada cinco personas, asumiendo que hay unos cuantos animadores ahí, al menos dos responden para este tipo de mensajes por estos seis puntos, ¿ok? Vamos uno por uno. Es breve, 75, 90 palabras. Yo recomiendo no mencionar logística, no decir, ¿te parece que hablemos el martes a tal hora? No, porque es fácil cerrar, es fácil cerrar algo a la hora, o sea, es fácil ya haber cerrado algo a la hora propuesta, siempre puede surgir algo o puede ser demasiado específico para esta persona, no, 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 no puedo esa hora, perfecto, recordad que vosotros estáis networking con otras personas intentando conectar y es posible que le hayáis ofrecido el mismo slot, pues no vale la pena. Enviarlo cuando queráis, simplemente tener en cuenta los percances del fin de semana, hay personas que están más activas, hay personas que no, supuestamente el mejor día para enviar estos mensajes o el LinkedIn son los martes, porque los lunes es cuando la gente está regresando el fin de semana, iniciando la semana, organizándose para la semana y el martes ya empieza a ejecutar, entonces ya tienen tiempo para ver LinkedIn y todo lo demás. y si no responden, bueno, yo propongo aquí la regla de 3L7, 3 días laborales, 7 días laborales, laborales, entonces si una persona primeramente no me responde, yo doy 3 días laborales y después le doy un recordatorio, hola Miguel, ¿qué tal? solo quería saber, espero esté bien, solo quería saber si le has podido echar un ojo a mi mensaje anterior, un abrazo, chao. Si después de esos 3 días no hay nada, 7 días laborales después. Repito, no es que la persona no pueda, no quiera contactar, puede que no puede o no lo ha visto o algo está pasando, nunca se sabe, entonces no descartar la persona hasta los siguientes 7 días laborales y si no, pues ya seguir moviendo. Humano, conexión primero, esto demuestra que el mensaje no es spam, crea una cierta afinidad y podrías desearles una buena salud también, hola, espero que estés bien en estos tiempos del COVID, que tanto tú como tu familia estéis sanos y a salvo, en estos tiempos de tanta incertidumbre, te escribo no sé qué, no sé cuánto. Se puede alargar un poquito el mensaje, pero la idea es que esta persona sepa que no es un spam, o sea que a veces por LinkedIn se envían mensajes masivos, ¿no? Especialmente para los vendedores. Número 3, es sutil, busco aprender de la persona, no busco un empleo, no le estoy diciendo quiero un empleo, no, quiero aprender de ti. A mí me encanta que la gente me escriba diciendo quiero aprender sobre cómo lo haces tú, qué recomendaciones tendría, o sea, me hace sentir halagado y quiero ayudar. Un animador te va a querer ayudar. No intentar venderse, esto no es un intento de contratación. Otra cosa es que si uno se intenta vender, está creando presión, o sea, a esta persona no te conoce, tú no la conoces, hay una presión innecesaria, hay presión en ambas partes. Y lo último, es posible que esta persona ya sepa por qué la está escribiendo, o sea, que eventualmente querrá saber sobre oportunidades, es posible. ¿Qué pasa si he encontrado una posición y quiero hablar sobre esa posición? Perfecto, en el segundo párrafo puedes poner, bueno, tu experiencia y opinión sobre la empresa o función serían bienvenidas ya que estoy considerando aplicar o estoy entrevistando para la posición X. Y te agradecería si me compartes tu opinión. Un saludo tal. ¿Ok? Voy a seguir. Os recuerdo que esto está siendo grabado que lo tendréis disponible para que si que sepáis pues que me estoy dando el lujo de ir un poquito rápido. Directo, hago la pregunta sobre lo que busco. La pregunta, el signo de interrogación señala exactamente la acción que tengo que tomar. Las personas responden más a las preguntas porque si no pongo la pregunta, el signo, el mero signo, yo le estoy dando, yo le estoy creando el trabajo a la persona de que ella busque qué es lo que quiero y no debe ser así. Nosotros se lo tenemos que poner fácil. Recordar que la impresión que creamos en la persona empieza desde principio a fin. ¿Ok? Ok. Sin ego, no se trata sobre mí, se trata sobre ellos, sobre su experiencia, sobre lo que ellos han experimentado en ese sector, sobre lo que ellos han aprendido. ¿Ok? Porque se envía señales mixtas cuando lo hacemos sobre nosotros. O sea, a ver, esta persona quiere aprender pero me habla solo de ellos. Entonces, para hacer los que se interesen en ti, hay que interesarse en ellos primero. ¿Ok? Y es sincero, define tu interés, ¿no? Aquí tengo dos tipos de intereses que voy a hablar de cada uno. El interés específico, quiero específicamente que me cuentes sobre su experiencia en marketing en esta empresa. Entonces, cuando se pone el interés específico y el interés general, en este caso, en la segunda, que es cómo funciona el marketing en las corporaciones europeas, reduce la probabilidad de que te respondan por texto, o sea, te respondan ese mensaje, sí, sí, no sé qué, no sé cuánto, este no diga. Pero incrementa la posibilidad de que esta persona quiera conversar contigo y hasta se convierta en un súper animador. Hombre, esto es tan general o tan difícil de contestar en una simple llamada que lo voy a conectar con otras tres personas para ver si le pueden resolver. interés específico y interés general. A todo esto, ¿cómo conseguimos recomendaciones? Ok, esto puede ser un webinar en sí, cómo se consiguen las recomendaciones, pero voy a desglosarlo rapidito. Tu carta de presentación es toda la interacción desde el inicio. O sea, importa muchísimo cómo nos damos a conocer y qué decimos sobre nosotros y, o sea, no literalmente qué decimos sobre nosotros, sino que a través de nuestra pregunta, a través de nuestra atención, a través de nuestra manera de coordinar para que todo salga bien y podamos mantener la conversación, estamos diciendo mucho sobre cómo pensamos, cómo trabajamos y todo lo demás, ¿no? Entonces, la carta de presentación es todo. Entonces, cuando se lleva a cabo la interacción, saber explicar quién eres, qué buscas y por qué te lo mereces, hacer preguntas listas, ¿a qué me refiero? Es diferente preguntar, bueno, ¿y tenéis planes de expansión? Hay que decir, mira, estaba viendo el mercado de Barcelona y he notado que ahí hay bastantes retailers que cumplen con los criterios de tu empresa, pero veo que tu empresa todavía no está en Barcelona. ¿Tenéis planes de entrar en Barcelona? Entonces, le doy una hipótesis que es Barcelona, le demuestro que he hecho mi investigación y es posible que le estoy contribuyendo algo que quizá no sabía. Es posible, pero lo importante es que le estoy dando a entender a esta persona que sé cómo piensan y demuestro que tengo lo que ellos tienen también, los criterios, ¿no? La otra cosa es que si uno quiere, si uno está teniendo una conversación y al final no sale de la otra persona al dar una recomendación, siempre yo recomiendo pedir recursos, no de pedir recomendaciones, las recomendaciones tienen que salir de ellos. Sí, pues mira, aplica y me avisas para yo empujar o envíame tus materiales, yo te recomiendo, no sé qué, etcétera. Si eso no sucede, se piden recursos. Entonces, ¿a qué me refiero? Hola, Miguel, ¿cuáles son los 10 minutos más importantes que dedicas tú para mantenerte al día sobre este sector? O sea, ¿a qué lees? ¿A qué te metes? Etcétera. ¿No? Ok. El seguimiento es súper importante, un mail de agradecimiento, darle seguimiento en el tema, en el tiempo, comentar si es que encuentras una posición de interés y pedir recomendaciones sobre cómo procedería. Si encuentras una posición, o sea, aquí no hay solo que hacer networking cuando hay posiciones disponibles, sino que cuando no las hay también, porque la idea es meterse en la mente, ¿no? Y si sale algo, en vez de pedir una recomendación sobre, hey, ¿me puedes recomendar para esta posición? Es decirle, ¿qué harías tú si fueses yo habiendo encontrado esto? Ah, pues mira, envíame tu no sé qué, no sé qué, cuánto. Bueno, entonces, este anexo se lo doy para las personas que quieren crecer más dentro de su empresa, es simplemente hacer entrevistas a diferentes departamentos, esto lo podréis leer en vuestro tiempo. Estas son las entrevistas que yo recomiendo hacer, las preguntas hacer, si por ejemplo estoy en ventas y quiero aprender más sobre marketing, entonces me reúno con el manager, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a ver, tiempos para preguntas entonces, preguntas y respuestas. Tina, si me echas una mano con las preguntas y respuestas. Ya estamos, Carlos. Lo que he hecho aquí es unificar varias preguntas que se han hecho durante el transporte en el curso, una sería, por ejemplo, cómo se hacen las entrevistas informales y qué otros medios, unifico dos preguntas, qué otros medios hay, más de LinkedIn o ser estudiante, cuáles son los otros formatos o medios donde podemos contactar gente y qué sería una entrevista informal. ¿Cómo son? Entonces, tu primera pregunta es cómo se hace una entrevista informal, ¿no? O sea, cómo se lleva a cabo. O quizás una definición o cómo podrías... Ah, ok, 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 perfecto. Bueno, una entrevista informal es que, por ejemplo, si yo quiero saber más sobre cómo trabaja, cómo funciona Carrier Services en la UNAV, entonces, yo le escribo a Tina, yo contacto con Tina de alguna u otra forma, ya sea por LinkedIn, porque a través de alguien, etcétera, y yo logro hacer que Tina acceda a hablar conmigo. Tina, ¿tienes tiempo para no sé qué? Quiero aprender un poco más. Le envío el mensaje de los seis puntos, ¿no? Y Tina me dice, sí, perfecto. Previo a esa conversación, yo preparo mis preguntas. Seis, ocho preguntas en realidad son para 30 minutos. En esas preguntas yo le... son las que yo llevo. O sea, yo soy el entrevistador. Yo entrevisto a Tina porque yo soy quien está queriendo aprender más sobre su rol, sobre cómo funciona Carrier Services y las preguntas las preparo desde antes. A eso me refiero que es una entrevista informal llevada por la persona que quiere conseguir algo. Y lo segundo era, ¿qué otros formatos? Ok, LinkedIn es una buena herramienta para contactar con personas a quien no conocemos y no nos conocen, pero que están a donde nosotros queremos estar o conocen de... o conocen del tema en el cual nosotros queremos saber. Otro formato, bueno, podéis tener a amigos que os contacten con X personas, podéis tener a profesores, podéis acceder a gente a través de Carrier Services, a través de foros de empleo, a través de... O sea, los formatos pueden ser muchos. La idea es, bueno, pre-COVID o después del COVID, si es que va a haber un después del COVID, ir a eventos, todo lo que son las ferias de industrias, por ejemplo, una trade fair de marketing o en la feria anual de Mobile World Congress de Barcelona, no sé qué, todo esto. Networking es simplemente crear relaciones, recordar esto, entonces el formato no importa. Eso es. Y una última pregunta, aunque yo creo que ya has hablado un poco del tema, es cómo ha cambiado el networking después del COVID. O sea, obviamente el tema de eventos y congresos de momento está acabando. Sí, sí, muy buena pregunta. A ver, al final todos estamos conectados. O sea, todos, para todo es normal estar conectados ahora. O sea, me refiero que yo creo que las personas están mucho más predispuestas a recibir solicitudes de mensajes y todo porque el móvil es parte de nosotros ya. Si ya lo era antes del COVID, ahora lo es mucho más. Simplemente el cambio más fuerte es que no podemos ver a estas personas en persona. No nos podemos ver por un café, simplemente un Zoom, un Google Meet, un Teams, un WhatsApp, una llamada WhatsApp, un FaceTime, un Skype. Simplemente es el cambio más grande que ha salido. O sea, las personas están conectadas, la predisposición está ahí para conectar con gente porque ellos también están haciendo networking. Ellos también. Vale. Gracias, Carlos. Pues, para ahora ya nos ha ido un poco el tiempo de la sesión. Quiero agradecerte de nuevo, Carlos, ha sido muchísima información en poco tiempo. El martes que viene, día 23, a la misma hora, Tino Fernández, graduado de la Facultad de Comunicación del año 91, nos proporcionará una sesión sobre la necesidad de adaptarse y reinventarse a lo largo de nuestro carrero profesional. Y al acabar esa sesión, os va a aparecer una encuesta muy breve y agradecemos mucho vuestros comentarios para poder mejorar estas sesiones. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias. Chau, chau. 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 Chau.